Necesitamos que una mujer le de un beso a Sebastián Yatra y para eso necesitamos unas flores adecuadas Mira, esa chica y ese chico, esos noviosos están juntos, a ella le podría pedir el beso Tú una colaboración musical más y te va a ir ridículo, ¿no? Y tú que eres disque productor y la chica, quiero que escuches mi canción Es más, vamos a hacer un concurso de quién es la máscara ¿Le podrías dar un beso a Sebastián Yatra? No mames, estás sangrando Ahora sí, ya vayó ¿Pos qué pasa, escorpión? Ah, no mames, ya eres bien chilango, tú Te demoraste bastante en invitarme No, pero es que tú eres un pinche ocupado, cabrón ¿Cuánto llevas montando gente aquí en el carro? ¿Cuánta gente has montado aquí en el carro? El primero fue Hernán Cortés, no sé si lo ubicas Hernán Cortés, el conquistador Exacto, junto con la Malinche lo hicimos en pareja, esa vez También subí a Cristóbal Colón en ese tiempo ¿Vos cuántos años que tenés? Es que soy eterno, yo soy inmortal ¿Y por qué me dejaste tan hasta el final? Ah, pues porque estás muy chavo, apenas vas pegando Yo tengo entendido que tienes como ya Pasado mañana cumples dos días de carrera discográfica, ¿no? Es verdad No, casi tres, voy a estar a un día de cumplir tres Sebastián Yatra al volante con el escorpión dorado ¡Vamos! ¿Alguna vez has dejado a uno de tus invitados manejar? ¿Alguna vez una que otra pinche reinita se ha atrevido? Por ejemplo, Belinda quiso manejar ¿Y qué pasó? Casi nos partimos nuestra madre Verga pinche Belinda, no mames Frida Sofía quiso manejar Estás loca, cabrón, no mames También casi nos rompemos la madre Bueno, yo puedo ser la tercera No, no estás tan sabrosa como ella ¿A vos cómo te gustan las chicas, escorpión? Híjole, sí, soy bien pinche variado, ¿eh? Sí, ¿cómo qué? Me gustan las altas y las chaparritas Las chicas, las grandes y las chiquititas Con todas las que inviertas y divorciaditas Sí, es una buena descripción Nunca había escuchado eso ¿Qué original eres? Rima súper bien Es que sí me gustan, no importa si son güeras, si son morenas Si tienen cabello de un color o de otro Si tienen ojos azules o cafecitos Simplemente si hay una conexión Sí, con que estén sabrosas Yo soy mucho de cara, eso sí ¿Y de corazón qué? Este, pues también, de corazón también De intestinos, de lo que tienen adentro, ¿no? Sí ¿A ti cómo te gustan? A mí me gustan las altas y las chaparritas Las nenas, las nenas chiquitas ¿A poco no le metes el pin? Yo le meto, yo le meto, pero no Ahí estás, güey, ahí la llevas Yo soy un dios ¿Vos sos un dios? ¿Y vos peleas, entonces? Yo peleo por mujeres Por el honor a ellas ¿Cuándo fue tu última pelea por una chica? Hace rato me peleé por una... Andrea Legarreta Que anduviste con ella y me dijeron Pues te mando un beso muy grande, Andre Andú en su programa, sí No, no, pero tuviste una relación No, 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 yo no me puedo inventar cosas falsas aquí Ya suficientes relaciones me inventan ¿Por qué? Porque se pone celosa Danna Paola ¡Es una exclusiva, Sebastián Yatra, por fin confiesa! ¡He comenzó! ¡Con Danna Paola! ¡He comenzó esta entrevista! Lo mejor es que el titular de esta entrevista va a decir Sebastián Yatra confiesa por fin a relación con Danna Paola ¿Qué tal vezas, Danna Paola? No te sabría decir Pero le podemos preguntarle al novio ¿A poco estaba tan pedo? ¿Qué? ¡Ah! Ya tiene... ¡Uy! ¡Aaah! Sebastián Yatra confirma que Danna Paola tiene novio ¡Ella se la tiene escondido! Tú una colaboración musical más y te va a ir ridículo, ¿no? Sí, por eso mi última canción no es con colaboración ¿Ya tardaste de compartir? No, ya estaba demasiado ridículo No, es que uno es muy ridículo en esta vida Yo soy de las personas ridículas que uno conoce No, esta última, Tacones Rojos sin colaboración ¿Sabes qué? Sí me cansé un poquito de tanta colaboración ¿Y no te sientes solo ahora como decir No mames, como que ya no tengo amigos Sí, sí, definitivamente no tengo amigos Pero me siento feliz disfrutando de mi soledad No, ¿sabes qué? Que es como más relajado ¿Por qué? No sé, porque el video me enfoco en hacer el mejor video que puedo Pero no estoy tan preocupado de organizar la agenda De tantas personas distintas al tiempo Me gustan las colaboraciones Pero es bueno de vez en cuando sacar canciones uno solo Y Tacones va súper bien Hace mucho tiempo no me arriesgaba con una canción como Tan arriba, de fiesta, solo Porque uno se vuelve como un poco dependiente de las colaboraciones Como, uy, entre más colaboración tengo Mejor le voy a ir a la canción Es que estamos viviendo en la época de las colaboraciones No, la música es la música, cabrón Toca hacer buenas canciones O sea, sea con colaboración No mames, qué bonita vuelta está saliendo O cinco Conco o cinco Cinco Condiciones ¿Sin condón? Diciones, sin condiciones Sin condiciones ¿Te ha costado trabajo en algún momento lidiar con el ego de otro artista? Porque tus colaboraciones no son con cualquier pendejo Si, la neta es que has hecho colaboraciones con güey chingones Pero que tienes que lidiar con el pinche ego de cada uno Para saber qué parte canta uno y qué parte canta el otro Sí, es una mierda, la verdad ¿Cómo quién? ¿Quién? ¿Quién sí te cagó la madre? Aparte de Ricky Martin que me hiciste el otro artista No, 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 con Ricky Martin espectacular No tanto, sabes que no es tanto el ego de quién canta, qué parte, etcétera Eso no pasa mucho sobre todo porque yo cuando hago una colaboración Realmente si estoy invitando a alguien a una canción es porque quiero que sumen a la canción Y busco lo mejor para el tema Entonces, si le suena mejor a esa persona el arranque del tema Lo pongo desde el arranque o lo pongo a sonar lo que realmente sea bueno para la canción Entonces, en ese sentido siempre he sido como bueno para gestionar como la división artística Pero ya a la hora de hacer promoción entre todos O que apoyen la canción o diferentes cosas así Hay artistas que son un poco más complicados que otros Pero en general he tenido muy buenas experiencias ¿Y cuándo vas a hacer una con el escorpión dorado? Es lo que la gente pregunta por todas partes Nos estamos yendo para el estudio en este momento Ah, bien, así a huevo, mía ¡A huevo! ¿Y tú qué es el disque productor y la chica? Quiero que escuches mi canción Traigo los labios partidos Hoy no te conseguimos que alguien te dé un pinche beso Pero a ver, dime qué opinas Esto es tuyo El día Hay distintos senos de hombre Unos grandes y otros chicos Hay algunos medio raros Y otros son los muy lampiños Pero no hay uno como el mío El asistible y sensual Tiene peluche en el escuche Es una cosa ideal Qué bellos son mis senos Mis senos de hombre Qué preciosos son mis senos Mis senos de hombre Con peluche en el escuche Es bello, muy bello Quien es tanto bello Que no puedo enamorar ¿Qué opinas? Hit Hace rato no he escuchado una canción Así que uno la oye de primerazo Y uno dice Parse, esta canción tiene como cambiar la industria musical ¿No entiendes? Totalmente, imagínate Escorpión Dorado, Fiturin, Sebastián Yatra Ricky Martin, Daddy Yankee Enrique Iglesias, Maluma y J Balvin Nada más Nada más y nada menos Me gusta ¿Qué crees? Sí, yo creo que puede Ah, y Claudio Yarto Sí, sí Tú mándale la canción que seguro la graban Pero déjame a mi grabar primero ¿Qué parte quieres cantar? La de los senos Qué bonita Qué veces son celos Y celos de hombres Con peluchas en el estudio Es bello, muy bello Quien es tanto bello Que te puede enamorar Me hizo estornudar tu canción y todo Esto es buena señal Yo cuando estornudo es que me encantó el tema ¿Quién vas a conseguir que me dé unos bocinares? Mira, hay flores Hay flores Podríamos parar a comprar flores Y se las Deberíamos parar a comprar flores Y se las damos a alguna chica en la calle Oye, oye Pero dime por favor ¿Con quién es tu próxima colaboración? Mi próxima colaboración es con... ¿Estamos aquí en vivo? Sí, estamos en vivo Mi próxima colaboración es con Rosario Flores ¡Ah, cabrón! Y con Jorge Celedón de Colombia Vallenato, flamenco y yo Yo no sé por qué te estoy contando esto Pero realmente es mi próxima colaboración Y es la mejor canción que... Yo siempre digo que la próxima es la mejor canción Pero esta próxima canción la que voy a lanzar con ellos Es un espectáculo ¿Por qué es un espectáculo? Porque lo es Cuando la escuches Mira, primero vas a estar con Tacones Rojos Como tu canción favorita Y después esta va a ser tu otra canción favorita Estamos que una mujer le dé un beso a Sebastián Yatra Y para eso necesitamos unas flores adecuadas ¿Cuáles son? Flor de begonia Flor de begonia ¿De qué? Ajá, chingada ¿En cajones la tienes o dónde? Yo quiero una flor de begonia A ver Órale Una noche buena Una de cempasúchil ¿Cuánto sale esa? Cien pesos Cien pesos ¿Cuánto es lo más? ¿Lo más? Sí Cien pesos nomás No, no mames Se dice doscientos Aquí yo regateo al revés Ahí está Ahí está lo más Chido Chao Ey, parce Le pagaste doscientos A huevo A huevo Vos me caes bien ¿Nos vienes a asaltar o a qué? Sí, sí, sí Lo tengo a asaltar Ah, está bien Ya, ya Dime todo mi Mira, es lo único que tengo Cuestan doscientos pesos Tómate la pinche foto Tú eres el pinche histérico Que me estabas pitando A huevo Chinga tu madre, pendejo Chinga tu madre, pendejo Mames, vienes siendo tu desmadre Cabrón Chinga tu madre, pendejo Dejas tu pinche carro ahí en doble fila, cabrón No pinches mames No pinches mames Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas flores? Conseguirte un pinche beso para que se te quiten el partido de los labios ¿Vos crees que sí conseguimos que me den un beso? Pero por supuesto Bueno Vienes con el dios del internet Si nosotros logramos que me den un beso en este trayecto, es un éxito Será la mayor actividad amorosa que hayas tenido en los últimos seis meses Es verdad Fíjate Mira, esa chica dice, chico, esos novios están juntos A ella le podría pedir el beso No, no le puedo pedir el beso a ella, pero mira A ver Tu novio te quiere dar esta flor Pero un beso, un beso Decía un beso ¡Ey! Que vio al amor A ver, yo tengo la teoría Siempre en las parejas existe una regla, digamos que un pase libre ¿No? Que dice, a ver mi amor, si un día te encuentras a Sebastián Yatra Te doy permiso a que le des un beso ¿Eso existe entre ustedes? ¿Sí? Ahí está Permiso consensuado del novio Que le da permiso a que le den un beso a Sebastián ¿Le vas a dar un beso a Sebastián? ¿Vas a rechazar? No, por la boca En el calcete, en el calcete ¡Ay! ¿Eso qué? Beso de hermanitos, ¿eso qué? Para ti, amor Está bien, te perdonamos ¿Sabes por qué no le di un beso a ella? Porque eso, eso, el novio, con la adrenalina en el momento, sí, el beso y el beso y el beso Y después les dañamos el día completo, se terminan peleando por eso ¿Y el otro beso? ¿Qué? ¿Y el otro beso? ¿Cuál otro beso? Pues el beso El que me falta No, el otro ¿Cuál otro beso? ¡El beso! ¿El cuál beso? El que vimos después ¿Por qué en lugar de estar trabajando y haciendo música y colaboraciones ¿Por qué no haces lo que verdaderamente funciona en el mundo del espectáculo? Como meterte en pedos Lios y polémicas, ¿verdad? Eso es lo que realmente te hace crecer Pues claro, eso del talento musical, ¿eso qué es una pendejada? Eso es lo que te da realmente el respeto y la credibilidad Y además una carrera a largo plazo Exacto, si no, ¿cómo la mantienes? Vale madre la música Pues no, eso es en segundo plano Pues ponerle un buen nombre y grabar alguna cosa y ya Que hablas de en serio ¿Por qué tu tendencia a colaborar tanto? Parce, la verdad Porque me gusta Yo de por sí como que no me encasillo en ningún género Siempre en cada canción quiero hacer algo distinto Inventarme algo nuevo Y escuchar una canción que no haya oído antes Y eso también Esas ganas de oír cosas nuevas También me llevan a querer oír mezclas Con voces distintas a la mía ¿Me entiendes? Como que ya desde el punto de vista del productor Muchas veces oigo una canción y digo Me encanta con mi voz Pero si le sumo la voz de tal otra persona Podría potenciarse todavía más A ver Entonces es más por eso Pero uno se puede poner creativo ¿No? Y decir a huevo Me encantaría con la voz de fulano o de Zutana De eso A que te pelen De eso A que digan que sí Hay muchas veces no te pelan La mayoría de las colaboraciones No terminan sucediendo nunca Porque hay mucho rechazo ¿Quién te ha dicho que no? Uy ¿Quién me ha dicho que no? Mucha gente la verdad ¿Como quién? ¿Nombres? Dime nombres y te digo Este Luis Miguel Una vez le mandé una canción a Luis Miguel Pero nunca Nunca Tuve una respuesta Pero ni siquiera para cantar juntos Simplemente una canción A ver si a él le gustaba para él cantar Como desde el punto de vista del compositor ¿Cuál le mandaste? ¿Las mañanditas? No le mandé una canción Salió en mi álbum Que se llama Yo te extraño Que dice Yo te extraño Han pasado tantos días Y aún te extraño Ah es que se parece mucho A Por debajo de la mesa Por eso no te pelan Exacto ¿Ya has hecho con J Balvin? J Balvin no me ha dicho que sí todavía Ah me adivino Le batineé al clavo ¿Por qué no? No sé Pregúntale ¿Hay celo entre colombianos? ¿Qué? No, no, no Sino que no hemos dado Con la canción correcta Ay ¿A poco le mandas opciones Y te dicen No, esa no? Sí No, échale gana chavo No, eso está muy pendejo Vamos a ver cuando me dice que sí Malú, ¿me vas a decirte con Malú? No, tampoco ¿Qué? ¿Por qué no le has dicho? Porque también No, no No he recibido un sí ¿No? ¿Y qué le has mandado? ¿Cuál le mandaste? Canciones Canciones Le mandé una Que va a sacar en mi álbum Que es espectacular Que la amo Que va a ser de sus favoritas Que se llama No, no No te puedo decir el nombre Pero es una cumbia Es una cumbia Belinda No, a Belinda no le he enviado canción Ah, porque te caga me dijiste No, no, eso no es cierto Yo con Nodal canté una canción ¿Ya cantaste? Sí, sí, sí ¿Eso sí te gustó? Estaba muy bien con Cristian Sí, con Cristian Me la llevo súper bien De hecho sale En uno de sus álbums En la canción Se llama Esta noche Y esta noche Es algo Para tomar Para encontrarnos Y tengo otra canción Que escribí con Nodal Que estamos grabando ahí En conjunto Con otro amigo querido Que esperamos lanzar En algún momento Pero es una canción brutal ¿Cuál? Pues es una canción Que escribí con el Nodal Y con el Alex Fernández Con Alejandro Ahí está por ahí Esa canción Con el potrillo Con el potrillo Que lo adoro Con todo el corazón ¿Con el potrillo o con el potrillo? Con el potrillo Con el potrillo ¿Puedo revisarte el celular amigo? Mira Mira te digo Dale estas flores A tu chica Ah es que trae el detallito Por eso no quiere que la graben Ahorita arreglamos un novia Reforzamos un noviazgo Y ahí acabamos de dañar Dos matrimonios Sí me ha pasado Un día pasé así Y ya Haz de cuenta Que le digo a una pareja Y en la esquina me alcanza Me dice Güey No me vayas a poner Porque vengo con alguien Que no es mi pareja Tú vas a votar por Ya sabes Sí, sí No, no, no Es que te puedo pedir un favor Sí ¿Sí o no? ¿Podrías quitar esa edición De lo que Me grabaste? No era tu señorita Por favor No quiero ¿No quieres problemas? ¿Qué pasa con los colombianos? Han dominado el mundo entero De la música Últimamente ¿Qué pasa no? Cada pinche canal de videos Hay un pinche colombiano A huevo Porque somos los máximos Porque somos los número uno Y porque somos bien sencillos Y porque somos bien sencillos Y humildes ¿Por qué güey? ¿Por qué se puso de moda Tanto el colombiano? ¿Por qué crees? Pero igual Es como un tema De momentos Cada país va teniendo Su momento En este momento Por ejemplo España está pasando Por una muy buena etapa Argentina está pasando Por una etapa brutal México ha pasado Por etapas también Increíbles Pero ahorita Los que rifan Son Colombia Estamos de acuerdo En la música Pero es que Porque en Colombia Estamos los mejores Pero eso es lo único ¡Hola! ¿Qué pasó mamacitas? Ahí podría ser el beso ¡Hola! ¡Pérame! ¿Tienes novio? ¿No tienes novio? ¿Cómo crees? ¿Y Sebastián Yatra Está pintado o qué? Sebastián Yatra Está buscando a alguien Que le dé un beso ¿Le puedes dar un beso A Sebastián Yatra? Yo creo que mejor no ¡Ay mira! Encanto pronto La película No va a Disney Sí es cierto Porque yo hace doblaje El señor En esa no hago el doblaje Sino que canto La canción principal Nada más ¡Uy! Discúlpame Es como el Recuérdame de Coco Lo que canto yo Ah, eres el Carlos Rivera De Colombia Soy el Carlos Rivera De Colombia A huevo Y entonces A los demás colombianos Los pusieron a hacer Nada más voces Y no cantar Exacto Porque tú eres más cabrón ¡Eres Lusiva! Sebastián Yatra Se siente superior A todos los exponentes colombianos Porque dice que se la pela Eso sí No, yo quisiera hacer voces también Como ellos que hacen voces ¿Alguna vez te has chocado Acá en el programa? No, sí ¡Ay! No te creas, güey ¡Ay! Pónganse el cinturón, señores Yo tengo una obsesión Con que todo el mundo Se ponga el cinturón Qué bueno Quiere decir que siguen las reglas Así debe de ser Sí, 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 sí Hola, te trajimos unas flores Sebastián Yatra te trajo unas flores Es tu regalo Para ti ¿Puedo tomar mi cuello? Te traje estas flores, amor Para ti Para ti Con cariño Para ti y con cariño ¿No tienes novio, verdad? Sí Tienes novio ¡Ah! ¿Pero no es el oso? No No Ah, bueno Mira O de Sebastián Yatra no Ahí está Sebastián Yatra es tu free pass ¿Estamos de acuerdo? Ah ¿Le podrías dar un beso a Sebastián Yatra? ¿Por qué no? Si es tu free pass No, ¿por qué no? Mírale los labios Tienes los labios secos Todo esto lo hicimos Para encontrarte a este lugar A esta hora indicada ¿En el cachete sí? En el cachete, en el cachete En el cachete, sí En el cachete y que el novio se case El que sí Porque tu novio es un hombre muy afortunado Pues bajas para que te dé uno en el cachete Yo le doy un beso en el cachete Aguas con el micrófono ¿Qué? Eso Aquí me traigo por el carro ¡Ay, mira mío! ¡El guandamero! ¡Esto es penal! ¡Tiene que ser penal! ¡Y lo va a mandar a ser! ¡Eh! ¡Fue en la boca! ¡Fue en la boca! ¡No lo vi! ¡Eh, dame! ¿Cómo te llamas? Marta ¡En la exclusiva Marta ha sido divorciada Gracias a un beso de lengua Con Sebastián Yatra ¡Sale! ¡Eso se pone el carro! ¡Chao! Esa señora me podría dar un beso Disculpe, ¿alguien tiene baja autoestima Como para darle un beso a Sebastián Yatra en la boca? ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya alzó la mano! ¡Vete mamacita! Sebastián Yatra Te va a aceptar un beso en la boca De lo que cuánto cobras ¡Míralo! ¡Es un cantante internacional! Te tengo una flor Te tengo una flor Eso sí Te tengo una flor ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! Un beso para ti ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Ahora métele la lengua ¡Métele la lengua! ¡Me besó! ¡Me besó! ¡Me besó! ¡Exusiva! ¡La señora le besó en su boca! ¡Pérame! ¡Hola, hola! Estamos cobrando los besos Por besos Pero las fotos por besos ¿Tú le darías un Kiko a Sebastián Yatra? ¿Si él me lo da? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ya le dio la flor! Va a ser un Kiko ¡Adelante Sebastián por favor! ¡Sí! ¿Lo vamos a hacer? ¡Un Kiko! ¡Un Kiko! ¿Vamos a hacer la foto? ¡No! ¡Y un Kiko! Él lo acepta Tú lo aceptas Es consensuado Cuando existe consensuación ¡Vamos un besito aquí así! Eso Pero ahora ¡No! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Dijiste que sí! ¡Es la presión! ¡El peer pressure! ¡Dávelo tú! ¡No! ¡Pero en el Kiko! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Lo logró, señor Lo logró Lo logró ¡Lo logró! ¡What's up, my friend! ¡Parce acabó de... ¡Ah cabrón! De lo que me estresé Con las preguntas que me hiciste Empecé a... ¿Qué pasó? No, las flores La empecé a mover ¿Por qué te? ¡En la escursiva! Sebastián ya tiene periodo Y no lo sabía Mira, me estoy pintando los labios con las flores No, me está sangrando No, Sebastián ya te está sangrando Uy, mira ¿Es pintura? No, es la flor, la rompí Ya nos estamos espantando Me había espantado Sí, estamos listos para tomar la orden Hola ¿Me puede dar un refresco de cola? O mejor nada más con la mano Para que no esté tan cochino ¿Tienes una bebida grande? Ándale con esa, ¿tú quieres una bebida? Yo también, una bebida Dos bebidas grandes ¿Quieren un tres bebidas? Cuatro bebidas ¿Cuatro bebidas grandes? ¿Unas papas? Unas papas grandes Con nuggets Con nuggets No, 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 no Solo las papas Solo las papas Yo no Y un cono Y un cono Y un cono 20 deslactosado ¿Serían cuatro bebidas grandes y cuatro bebidas grandes? No Unas bebidas grandes, sí Pero unas papas grandes nada más Y un cono Y un cono Ok, son las cuatro bebidas grandes Y un cono Un cono No de las naranjas Para que no pase la gente Sino de los que se comen Al desayuno ¿Tienes huevos? No Con mis huevos esta mañana Huevos ¿Tienen o no? Ya, güey ¿Sencillo o doble? ¿Sencillo o doble? ¿Sencillo o doble el cono? Es sencillo, sencillo Porque yo soy sencillo Acuérdate No A ver, si hubiéramos querido Eso hubiéramos dicho desde el principio A ver, ¿me puedes dar unos dobles rellenos De cuanta mamada tengan? Pero no lo dijimos Lo dijimos nada más Lo dijimos nada más sencillo Yo sé que es una amplia carta Y un amplio menú Y que son Sería mejor del mundo Solo después de Crostiburger Yo te apoyo como quieras ¿Cuánto necesitas de dinero? 183 ¿Con eso vas a solucionar tu vida? Con eso te la doy No te preocupes Ahorita te la doy Sea lo que cada quien sea El chingón Hola Venimos a pagarte con una canción ¿No nos van a hacer un descuento? Negro, le está diciendo Negro Que me falta de poca madre Eso se me hace como racismo Sí, sí A mí me parece un racismo ¿Por qué no le dices morena oscuro? ¿Que no? Uy Discúlpeme Está bien Dile al negro Que le dejo el cambio Que por mamón Estamos buscando bailarinas Nunca nos pensamos Que en McDonald's Iban a contratar supermodelos Pero que chingón ¿No? Exactamente Bueno ya mucha pinche audiencia ¿No? Ya tenemos Nuestras Ya tenemos Ah ya están Nuestras bebidas Eso es todo Mira nada más Ahí está Mira Muchas gracias Muchas gracias ¿Y qué van a tener de cortesía? Ahí está al helado Tómatelas Que quieras Mamacita ¿Qué van a tener de cortesía? Eso Foto Eso Les va a salir Toda la cunera Nos vemos Tú eres el pinche negro Que no me quise dar Un pinche descuento Pinche negro culero Últimamente como que Has vendido tu culo Más de lo de costumbre ¿No? Como que No yo siempre lo he vendido bastante Sí pero Como que un chingo de marcas Ya te quieren Para que sea tu pinche Fleta y así ¿Por qué? Porque soy chingón A huevo Si quisiera yo tener Una extensión de mí mismo En Colombia Un escorpión dorado colombiano ¿Tú podrías ser el escorpión dorado? Yo podría ser el escorpión dorado de Colombia Sino que no manejo tan bien como tú ¡Wow! ¿A mucha gente le das esto? No ¿Y tú tenías planeado dármelo hoy? No Pero Pero ya que Estoy viendo que Este Tú estás como a la altura Al nivel Eres chido Creo que tienes lo necesario Para convertirte en un escorpión dorado Honorario Es más Vamos a hacer un concurso De quién es la máscara ¿Quieres concursar con nosotros Y ganarte dinero? Venga Pueden concursar en pareja A ver Tienen Tienen 500 pesos Ya ganados ¿Sí? Adivinan ¿Qué cantante colombiano Está debajo de esta máscara? Por cada Vez que Ustedes no la tienen Se le va descontando de a 100 Primera opción ¿Quién es? ¡Gol! ¡Eh! ¡Arten! Bien Hola Bien Para ti Y los 500 Ahí está Ya te vamos a dar el pitillo No güey Aquí no se dice eso Porque te van a acusar De acoso sexual Ese es un pitillo Allá en Colombia A ver Les voy a dar 100 baros ¿Voy estás grabando? Te vas a grabar ¿Cuál es tuve? Solamente 100 baros Se va si hay atrás ¡Ay no! Se va si hay atrás Eh cosas Tú Tú dices que es bronco ¿Ya? 100 a cada uno ¿no? Ay 100 a cada uno ¿Ya viste güey? Soy nuevo escorpión Me está entrenando Mira no traigo cambio ¡Ándate pendejo! ¡Ándate a tringar güey! Mira 500 Espérame A huevo Donde sea Me da gusto Me da gusto Y también para que lo muestres a tus fans Nos despedimos con el grito de que no ¡Peluche en el estucho! Los queremos Gracias por esto A huevo Ya tienes toda la pincha ¡Pel poder! ¡Pel poder! ¡Pel poder! ¡Pel poder! ¡Tú mamá me ama pendejo! ¡Pel poder!